Hoy no vamos a quedar más, por cierto, porque he perdido un vídeo entero. Ya lo había puesto yo. Claro, es que tengo que cambiar el título manualmente. Por estas cosas es por lo que me gustaría tener un grupo... Un equipo. Porque es que te lo juro, hay cosas, tío, que... Me da mucha rabia, tío, porque esta ansiedad social me vino en 2021. Y... ... ¡Suscríbete! Y por ejemplo, en el rol me pasa exactamente igual, ¿eh? O sea, yo porque no tengo... Porque no tengo la cámara puesta, pero si me vieses la cámara, la cara de miedo que tengo a veces, tío... ¡Ay, claro! Que lo he silenciado antes. Que me había dado la ansiedad y lo había quitado el audio. Ahora sí, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Me da rabia, tío. Porque, claro, es que me han pasado la key. Tengo que hacer contenido por cojones. Es en plan, a ver, trocito de tiercol. Tenéis un videojuego que se llama Squad. ¿Necesitas una escuadra? Por algo os he pedido más de una key. Les pido para una escuadra, no me lo dan. Les pido para mí, me lo dan. Comerme los cojones, cabrones, tío. Es que no tiene sentido, tío. ¡Cescado fresco, capitán! ¡Toma el arco! ¡Ey! ¡Cescado fresco, capitán! Pero, claro, es que... Pues no hagas un juego que necesites por cojones mínimo cuatro... Bueno, tres personas. Bueno, cuatro. Pero si somos mayoría, pues bueno. No me preocupa tanto. Yo que sé, eso es como si fuese en su momento, cuando Among Us de repente se puso de moda y dijese... Danos unas keys. Es que en Among Us es barato, pero imagínate que en Among Us costase 50 pavos. Y es como... Pues hombre, con una nos vamos a comer los mocos, ¿sabes? Porque jugar con Random... Es que he dicho Among Us porque justamente he pinchado el Discord y lo primero que he visto ha sido a alguien jugando a la Among Us. Y es como si fuera un juego que necesites por cojones mínimo tres personas o cuatro. Y es como si fuera un juego que necesites por cojones mínimo tres personas. Pero... Programe el aire o no. Ahora vuelvo. Y así, de paso, voy a por una cosa. ¡Gracias! 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 No... era un bollito Le he pasado un mal rato Me merecía un... un bollito mos Ingladas A ver... ¿Pero poder puedo...? silenzio silenzio sonidos Claro, es que a mi no me afecta, soy inmune. ¡A favor, capitán! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! ¡Jolsey Parkway y Primal! ¡No sé cómo tomarme eso! Pero... ¡Vale! ¡Ok! Gracias, supongo. ¡Atención al tiempo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 ¡Taggeale a este hombre, a Will! ¡Él sí juega activamente! ¡Fuego! 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 Claro, yo... Yo es que entro rollo... ¿Adonde? A ver, a ver... Todos hacemos cosas siempre... Ahora estaba con lo de la puerta... Preparando unas cosas... Pero vamos... Paquear en... En Discord... No es nada... Todos los días se taquea con lo del directo... Quiero decir... A la flota Ken, wey... A puta madre... ¡Soldadla Mayor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concéntrate muchacho! ¡Pronto estará rumriendo! ¡Ah! No, no tienes claro... El... En plan... ¿Nunca has jugado Minecraft? ¿O cómo? ¡Mira, Capitán! ¡El mar se revela ante nosotros! ¡Mira, Capitán! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Capitán Mastrior, allí hay un botín flotante Cantadores de piratas Por favor, botín a la deriva, Capitán Eso, tú canta Tú canta Nos vemos en el mundo del mar, Capitán Ha funcionado Hostia, entonces tú lo juegas como si fuese Xbox ¿No? A ver, por aquí Qué guapo No, no, no hace falta De verdad, tranquilo Luego estoy yo, que podría conectar el mando al PC Pero me niego a jugar con cable Con mando Porque justamente me gustan las consolas y el mando Por poder estar ¿Sabes? Yo quiero ser un puto mono ¿Tú crees que una torre tiene bluetooth? Porque mi torre no tiene bluetooth, ¿verdad? Porque mi torre no tiene bluetooth, ¿no? Encantarmano ¿Tú crees que una torre tiene buena? No, no, no. Gracias. Gracias.